Mientras tanto, les platicamos que el Plan Sonora de Energía Sostenible tiene por objetivo descarbonizar la economía y coadyuvar a la lucha contra el cambio climático a través de la sustitución de energías fósiles por energías limpias. Eso lo resaltó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. El Plan Sonora de Energía Sostenible representa la oportunidad de un relanzamiento económico del Estado, señaló el gobernador Alfonso Durazo. Además, conlleva el impulso al desarrollo regional equilibrado porque contempla la construcción de cinco plantas fotovoltaicas ubicadas estratégicamente en Puerto Peñasco, San Luis, Río Colorado, Sonoyta, Obregón y Navajoa, cuya inversión supera los 7.500 millones de dólares. Por su relevancia, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que va a plantear a su homólogo de Estados Unidos, Joe Biden, este proyecto en la próxima reunión bilateral en el mes de enero, una iniciativa que contempla la explotación de litio y el establecimiento de toda la cadena de valor como la fabricación de baterías y vehículos eléctricos. El Plan Sonora tiene por objetivo descarbonizar la economía, es decir, coadyuvar a la lucha contra el cambio climático a través de la sustitución de energías fósiles por energías limpias. Aprovechar todo el potencial que tiene Sonora y su situación fronteriza con Estados Unidos. Todo esto pensando en la industria automotriz y en cumplir con el propósito de que para el 2030 ya puedan utilizarse más vehículos eléctricos en Estados Unidos. La transformación de Sonora en el manejo de la energía eléctrica limpia, del aprovechamiento de litio, así como la modernización de las aduanas, anticipa el impulso de la región no solo en lo económico, también en lo social, con la generación de empleos y el aprovechamiento del talento sonorense que pone al Estado en una amplia ventaja competitiva, señaló el presidente de CODESO, Francisco Acuña Méndez. Informa para Telemax, Brenda Hernández.